No me muevan, siéntese mi amor, siéntese, siéntese. Y no puedo compararte, ya no conocí a nadie que te guayé, eres la mejor de todas, para desvivirte las palabras solas. No puedo compararte, ya no conocí a nadie que te guayé, eres la mejor de todas, para desvivirte las palabras solas. No conocí a nadie que te guayé, eres la mejor de todas, para desvivirte las palabras solas. No conocí a nadie que te guayé, eres la mejor de todas, para desvivirte las palabras solas. No conocí a nadie que te guayé, eres la mejor de todas, para desvivirte las palabras solas. No conocí a nadie que te guayé, eres la mejor de todas, para desvivirte las palabras solas. No conocí a nadie que te guayé, eres la mejor de todas, para desvivirte las palabras solas.